Iba el burro, el burro de Shrek, iba por el bosque. Voy tan solito. Estoy tan solito. Y el burro ahí. Y no se cae en un pantano, viejo. Y empieza a hundirse en el pantano el burro. El burro. Ayuda, ayuda. Ayuda. Y andaba justo por ahí cerca del pantano. Ya el pantano, y se estaba hundiendo, viejo. Estaba llegando hasta el coye. ¿A dónde? Hasta el cogote. Hasta el coye. Hasta el cogotito. Ayuda. Y ve pasar una hormiguita allá a la chucha. Ve pasar una hormiguita con una hoja. ¡Hormiga! 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 ¡Hormiga, hormiga! ¿Qué pasa, burro? ¡Aquí, pues, hueón, ayúdame aquí, hueón, aquí! En el coye. Estaba diciendo, hueón, ¿cómo te voy a ayudar yo? Mira, soy un hormigo, soy un hueoncito, hueón. No soy maricona, hormiga, ven a ayudarme aquí, hueón. ¡Hormiga, tenés dos jugos! Amarró el paráchoque, no amarró el paráchoque, el auto. Se subió el Mercedes-Benz. ¡Hormiga! 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 tiró la soga al burro, el burro la agarró con los dientes. Y el coche. Ahora sí, te sube la hormiga al auto y lo saca al burro. Chucha, el burro más agradecido que la chucha, güa. Gracias, hormiguita, te pasaste, güa. La próxima, cualquier hueá que necesite, cuenta conmigo, güa. Cualquier cosa cuenta conmigo, güa. Va, pares, 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 pares. Chucha, güa. Chucha, la hueá. Ya pasaron como 14, 15 días, no tengo el dato exacto. Y la hormiga fue a una convención al hormiguero. A una convención de una hormiga, a una convención. A una convención. A una convención. A una convención de hormiguero. Ya, ya. Chico sabe, Chico sabe, Chico sabe. Ya. A una convención. Es que la hormiga venía a curar, güa. No van a venir, no van a venir. Ahí, ahí, ahí. Venía la hormiga, ahí. ¿La hormiga? Ahí, la hormiga, ahí. ¿Sabes dónde guardé la llave del hormiguero, güa? Oye, güa, güa. Voy a buscar la llave. Y mete la pata al fango, güa. Y se empieza a hundir la hormiguita ahora en el fango, güa. ¡Oh! ¡Ay, conchito, ay, conchito, ay! ¡Ay, conchito, ay! ¡Ay, ay! ¿Le llegaste al coño? Ya está, el burro, justo el burro estaba comiendo pasto al lado del pantano ahí. ¡Burro! ¡Oye, burro! Burro. ¡Burro aquí! ¿Y el burro se aguanta? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, güa? ¿La ves? ¡Burro, ayúdame! Pero, hormiga, ¿cómo te ayudo? ¡No sé! ¡Busca algo! Buscó, güa. No estaba ni la soga. Ni la zorra. Y no estaba ni el Mercedes Benz. Menos la zorra, güa. Y el burro. ¡Hormiga! ¡Hormiga, ¿cómo te puedo ayudar? Si no alcanzo hasta aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Burro aquí, conchito! ¡Burro! ¡Sin censura! ¡Se miró el toque! Así que trató de ayudarla. ¡Un puente, güa! Sacó tu telescopio. Y la ormequita ahí. ¡Para, güa, para, para, para! Llego el agua hasta aquí, coche. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Agárrate! ¿No trataba de agarrarse? ¡No lo había, relanzasada, se la apuesta con la... ¡No lo había! ¡No lo había! Así como pudo, se agarró como de un ojito que tenía adelante. ¡No lo había! 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 ¡No gloria de bebe bebe! ¡No lo había! ¡No lo había! ¡No lo había!